¿Por qué no hay necesidad de que lo haga cuando tú trabajas y recibes cada quincena el dinero de tu exmarido? ¿O no te gusta atender a tu rey, eh? ¿Qué te parecería que cada vez que llegues al trabajo yo te reciba con hartas ganas de estar contigo? ¿Te gusta mi idea? ¿No? ¿O no te gusta mi idea? Hoy ya no. Hasta en la noche. Así que levántate y métete a bañar. Porque yo te voy a hacer el desayuno. ¿Dónde vas? Ven acá. ¿Y mi mamita? ¿Tu mamita? Tu mamita se está bañando. Así que ahora tú y yo vamos a platicarnos seriamente. Ay, llora, comadre. ¿Por qué no me dejaste entrar a la casa como siempre? Discúlpame, comadre, pero es que Saúl ya no quiere que vuelvas a entrar a la casa. Pues, entiendo. Pero, bueno, ¿por qué no vine contigo para ir al trabajo? Pues, porque llegamos a un acuerdo. Él atiende la casa y yo trabajo. No, pues, qué buen acuerdo, eh. Ese hombre es peor que mi compadre. Por lo menos mi compadre trabajaba. Te tenía bien. Además te sigue mandando dinero para el ejado. Es un buen hombre, Nora. A ver. Dime, mi amor, ¿cómo te trata ese tal Saúl, eh? Se porta muy bien con él, comadre. ¿No es así, mi amor? Sí, pero ya vámonos al kinder, madrina. Ya vámonos. Sí, mi amor, es lo mejor. Ya vámonos. ¿Te portas bien? Y entonces, Peter Pan enfrenta a los piratas. ¡Defiéndate, Peter Pan! Y lucha con ellos. Aquí es donde sacas tu espada. Vamos, Rafita, ¿qué pasa? Hazlo. Mira nada más este golpe que tienes. ¿Cómo te lo hiciste? Me caí, maestra. Mira, debes de tener mucho cuidado, Rafita. Sí, maestra. Bueno, retomamos el ensayo. Y entonces, Peter Pan saca su espada y enfrenta a los piratas. ¡Vamos! Renita, no es cierto lo que le dije a la maestra. Yo no me caí. ¿Le dijiste mentiras a la maestra? Sí, porque mi mamá me dijo que dijera eso. Pero fue Saúl quien me pegó. Él es malo. Me grita y hoy me pegó. Ven, vamos a decírselo a la maestra. No, no puedo decírselo a nadie. Porque si se lo digo a alguien, mi mamá y Saúl se van a enojar mucho conmigo. Y yo no quiero que mi mamita se enoje conmigo. Por eso ni tú se lo debes de decir a nadie. A nadie. Prométemelo. Te lo prometo. Te dije que no lo hicieras. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? Ya no le pegues. ¿Quieres que lo eduque o no? Porque si no quieres que lo hagan, entonces me voy de la casa. Eso es lo que quieres, Nora. Que me vaya para siempre de esta casa. ¿De tu lado? Eso es lo que quieres. Respóndeme. No, no quiero que te vayas. No quiero que me dejes nunca. Educa a mi hijo. Educalo. No, no, no. 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 No duele ya. Ah. Ah, me pegó bien fuerte. Y tú no me defendiste. Yo te dije que no lo hagas enojar. Tienes que portarte bien y no enfadarlo. Pero yo no le hice nada. ¿Por qué no haces caso? Tú te lo buscaste. Miren lo que les traigo. Los vestuarios de la obra. Elenita, aquí está el tuyo. Sí. Como se los vaya entregando, se los van poniendo. Rafita, aquí está el tuyo. Pruébatelo, hijo. ¿Por qué? Toma, para ti. Toma, este para ti. Toma, este para ti. Toma. Válgame Dios, Rafita. ¿Y ahora por qué tienes tantos golpes? ¿Qué te pasó? Me caí otra vez, maestra. Esto ya es mucho. Le voy a hablar a tu mamá. Sí, maestra, se cayó. Tropezó con algo y rodó. Y es por eso que trae todo el cuerpo lleno de moretones. Y es que Rafita es insoportable. No se está quieto, corre y brinca de un lado para otro. Espero sí, bien atrabancado. Qué raro todo lo que me dices sobre Rafita, porque aquí es un niño muy bien portado y muy tranquilo. ¿Estás segura de lo que me dices, señora? Segura, maestra. Y si no tiene otra cosa que decirme, tengo que regresar a trabajar. Con permiso. Te veo en la casa, mi amor. La maestra me mandó a llamar porque le vio todos los golpes que le hiciste anoche a Rafita. ¿Le fuiste con el chisme? Vamos, respóndeme. Te dijiste algo. No, no le dije nada. Pues más te vale. Porque si no te va a ir muy mal. ¿Eh? Si sigues hablando. Ya no le pegas. Pero si no le pegué. Esto es pegarle. ¡Oh! ¡Ya! ¡Bien, alojo! ¡Cállate! ¡Cállate, marica! ¡Cállate! ¡Ya, ya! ¿Qué le hiciste? Mi amor, Saúl, esto no está bien. Hay que llevarlo al hospital. Algo le pasa. ¡No! ¡Puede ser! Mi amor, Rafita. Ah, bueno, vamos a llevarlo. ¡Abre la puerta! Sí, sí, sí. No, no puede ser. ¿Y ahora qué fue lo que le pasó a Rafita? Ay, maestra. Según se cayó de la cama por estar brincando en ella. Ya decía yo que algo le había pasado. No podía faltar tres días. Mira nada más cómo vienes, mi amor. Dime, Rafita, ¿de verdad te caíste de la cama? Sí, maestra. Siento que algo anda muy mal en tu casa, Rafita. Qué casualidad que de un tiempo para acá siempre me llegas golpeado. Le voy a hablar a tu mamá. Ay, sí, maestra. Por favor, hable con ella. Porque para mí también todo esto se me hace muy extraño. Desde que Saúl, la pareja de mi comadre Nora, llegó a la vida de mi hija, ¿a dónde le está pasando todo esto? ¿Y ahora qué es lo que quiere, maestra? Y dígamelo rápido, porque yo no me pude estar saliendo de mi trabajo cada vez que a usted se le pega la gana. ¿Qué le pasó ahora a Rafita? Llegó con el bracito enyesado. Se volvió a caer. ¿Y ahora de la cama por estar brincando? Ya es mucho que me está hablando por lo mismo. ¿Qué trata de insinuar? ¿Que yo le estoy pegando a mi hijo? Si no es usted, entonces dígame. ¿Es Saúl su pareja? Porque lo que están haciendo con Rafita es un delito muy grave. Nadie está golpeando a mi hijo. Y para que no siga habiendo malos entendidos, ahorita mismo voy a sacar a mi hijo del kinder. Al fin que ya está por terminar el año y ya va a entrar a la primaria. Con permiso. Voy al salón de clases por él. ¿Entonces ya no voy a volver a ir al kinder, mamita? No, nunca más. ¡Saúl! ¡Saúl! ¿Dónde estás? No está. Te vas a quedar aquí y nada de salirte a la calle ni de ir con mi comadre Otilia. Estás castigado por hablarle de Saúl a tu maestra. Quedamos que no le ibas a decir nada. ¿Por qué le dijiste? Pero yo no le dije nada. ¡Cállate, cállate, cállate ya! No lo entiendo, Saúl. Pones de malas a cualquiera, chismoso. Ya me voy. Y cuidadito con salirte porque quien te va a pegar voy a ser yo. ¿Entendido? A ratito. Pero llegas, ¿eh? Porque la vez pasada nos quedaste bien mal. ¡Ayuda a tu vieja! ¡Cállese! ¡Eh, Nora! ¿Qué es aquí? ¿Que no deberías estar en la chamba o qué? Sí, pero me volvieron a llamar del kinder y pues fui. ¿Y ahora qué querían? Ver por qué llego con el brazo enyesado. La maestra me hizo preguntas que si yo le estaba pegando o que si tú eres quien le está pegando. ¿Y cómo supo de mí? Pues, ¿por quién crees? Ya lo dejé castigado en la casa, me lo traje del kinder y ya no va a regresar jamás. ¿Para qué anda de chismoso contando todo lo que pasa en la casa? Mejor que ya no vaya. Te veo un rato, mi amor. Tengo que regresar a la chamba. Ahora sí me va a conocer ese maldito chamaco. Me va a conocer. Bueno. Rafita, estoy preocupada por ti. ¿Estás bien? Sí, mi mamá me dejó solito en la casa, pero estoy bien. Qué bueno que estás bien. Te quiero mucho. Te paso a la maestra. Rafita, ya escuché que estás bien, pero necesito que me digas la verdad. Tu mamá o el hombre que vive con ustedes, ¿cuál de los dos es quien te pega? Ninguno de los dos me pega. Ya se lo dije. Yo me caigo solo. No sé por qué siento que me estás mintiendo, Rafita, pero si alguien te está pegando, tú no estás solo. Dime la verdad y yo te puedo ayudar. Sí, está bien. Ya voy a colgar. Por favor, virgencita, que esa doña no me vuelva a pegar nunca más, porque me duele mucho. Y que yo vuelva a ser feliz. No, 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 no. Así es que fuiste con el chisme y les dijiste que yo te pego. Bueno, pues para que les digas con mayor razón. ¡No! ¿A dónde vas, Marlito? ¡No, no, no, por favor! ¡No, no! ¡Lecita a mi hijo! Rafita, mi amor, levántate. ¡Lo mataste! ¡Mataste a mi hijo! ¡Lo mataste! ¡Lo mataste! ¡Lo mataste! ¡Mi amor, despierta, mi amor! ¡Mi amor, rapita! ¡Lo mataste! ¡Mi amor! ¡Mi amor, despierta! Aparte de las heridas recientes, este niño presenta heridas y fracturas ocasionadas con anterioridad. ¡Qué desgraciado le ocasionó todos estos traumas! ¡Vaya salvajismo ha sido este niño! ¡Le ocasionaron traumatismo craneoencefálico! Enfermera, vaya a buscar a la madre del niño, por favor. Yo voy a dar aviso a las autoridades por si se trata de violencia en su familiar. ¿Sabe cómo se llama el niño, doctor? No, no lo sé. La madre del niño que retrajo no está, doctor. Se fue. Ay, amigo, te han dejado sola. Pero yo no te voy a dejar sola. No te voy a dejar morir. De que encontramos a la madre y a los familiares de este niño, los encontramos. Voy a subir sus fotografías a la red social. Ahora contamos con esa herramienta y la vamos a usar. Muy bien. ¿Cómo que dejaste solo a mi hija en el hospital, comadre? Sí, me di mucho miedo quedarme ahí, que me acusaran de su muerte, que me metieran a la cárcel, comadre. Yo no tuve nada que ver. Todo lo hizo el desgraciado de ese amor. ¿Y dónde está ese desgraciado, eh? ¿En dónde, eh? Para sacarle los ojos. Se fue anoche, no sé nada de él. Se escapó el desgraciado. Mi hijo, comadre. No pude dormir en toda la noche pensando en él. Mira, Nora, ya hiciste muchas cosas mal. Por favor, ya no hagas otra. Tienes que hacer lo correcto. Por favor, ve al hospital por tu hijo. ¿No entiendes que es tu hijo y él te necesita mucho? Sí. Tienes que recuperarlo. Tienes que recuperarlo. Voy a ir por... Voy a ir por mi hijo. 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 ¡Seguridad! 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 ¡Se lo está robando al niño! ¡Se lo está robando! ¡No, no, no, no! ¡No me lo está robando! ¡No me lo está robando! ¡Es mi hijo! ¡Él es mi hijo! ¡No me lo está robando! ¡Y sincero, juro que es mi hijo! ¡Es mi hijo! ¡Es mi hijo! ¿Qué le hiciste a mi hijo, Nora? ¿Qué le hiciste? Yo no le hice nada, Felipe. Tú se lo hiciste desde el momento en que te fuiste con esa mujer y te olvidaste de él. No, yo no me olvidé de él. Yo le hablaba por teléfono todos los días y le mandaba dinero para sus gastos. ¿Cómo pudiste meter a ese hombre a la casa? Mira el daño que le hizo a mi hijo. Nunca te lo voy a atar con él. Ni yo a ti que nos dejarás. Así que lárgate. No quiero verte, lárgate. ¿Y usted qué hace aquí? ¿Qué le importa lo que aquí está pasando? Solo vine a decirle que en el momento en que vi las fotos de Rafita todo golpeado en la red social, fui a ponerle una demanda porque lo que usted le hizo a su hijo no es de una madre. Con permiso. Y así como la maestra Rosaura, hay muchísima gente que está indignada contigo por lo que le hiciste a tu hijo. Ay, comadre, esta vez te equivocaste a no proteger a tu hijo. Hola. ¿Te gusta jugar con los carritos? Sí, mucho. Muy bien. Yo soy la doctora Zoraida Torres y soy tu psicóloga. ¿Tú cómo te llamas? Rafita. ¿Qué te pasó en el brazo y en la cabeza? Me pegó Saúl porque él es malo, muy malo. ¿Me puedes repetir tu nombre? Sí. Mi nombre es Rafita y soy un niño golpeado. Mirna, ¿tienes algún problema si mi hijo se viene a vivir con nosotros? Ninguno, mi amor. Si Dios no me permitió tener hijos fue porque tengo una encomienda en la vida. Y ahora entiendo cuál es. Cuidar y amar a Rafita como el hijo que siempre deseo. Cuidado, campeón. Eso. Ahora sí, ya puedes ver. ¡Guau! Está muy bonita y hay muchos carritos. Supe que te gustan mucho y pues te llenamos tu recámara con ellos. ¿Te gusta cómo quedó? Sí, mucho. Eres feliz, hijo. Si nadie me va a pegar sí voy a ser muy feliz. Aquí nadie te va a pegar. Tu papá te quiere muchísimo, te ama y yo también te voy a amar mucho. Y aquí te vamos a dar el amor y la felicidad que te están haciendo falta para que siempre seas feliz. Yo ya soy feliz porque estoy aquí contigo, papito. Mi amor, yo también soy muy feliz de tenerte aquí conmigo. ¿Sabes, papito? Voy a extrañar mucho a mi mamita. Ella no es mala. Solo que no quería estar solita. Lo sé, hijo, lo sé. Tu mamá se equivocó desde el primer momento en que dejó que ese hombre te diera el primer golpe. Se equivocó. Así como yo, hay muchos niños que son golpeados, maltratados y humillados. Los pegan sin que nosotros les hagamos algo. Por favor, papitos, mamitas, cuídenos, protéganos, porque necesitamos ustedes. Somos tan indefensos, tan frágiles, que cada golpe de un adulto nos rompen mil pedazos del cuerpo. Por favor, no nos peguen más. Somos chiquitos, somos niños. Mi nombre es Rapita y fui un niño golpeado. no nos peguen más. Toda la la religión.